Vamos a hablar de eso porque está Juan Ignacio Bonfiglio ya en comunicación con nosotros, que es investigador justamente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y los saludamos. Juan Ignacio, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, un poco el anticipo de Salvia decía que iba a superar el 38% del nivel de pobreza en el informe que van a presentar el 5 de diciembre, ¿no? Sí, exactamente. Esa sería la fecha de presentación. Está estimado que en ese momento estemos presentando los informes sobre pobreza por ingresos y pobreza multidimensional. Y sí, ¿no? Digamos, es esperable que la pobreza alcance esos valores considerando que la medición del INDEC nos informaba de un 35,5 de la población bajo la línea de pobreza para el primer semestre del año y, bueno, el segundo semestre, o por lo menos lo que nos midieron en este momento, que es el tercer trimestre, tiene características, digamos, que empeoran la situación en relación a los periodos anteriores, ¿no? Y el cuarto trimestre, digamos, la situación aún sería más seria pensando, ¿no?, los efectos posteriores a las elecciones primarias. Claro. ¿Por qué? Principalmente porque cuando medimos la pobreza por ingresos lo que tenemos en cuenta es la capacidad adquisitiva, ¿no?, de los ingresos de los hogares y esto se vio fuertemente deteriorado, como bien decías recién, ¿no?, desde 2018, que hay un fuerte impacto sobre los presupuestos de los hogares y en 2019 esta tendencia continúa, continúa, incluso se agudiza. Bien, el dato que van a dar a conocer el 5 de diciembre corresponde al tercer trimestre del año. Exactamente, tercer trimestre, julio, agosto y septiembre de 2019. Bien, ¿y ustedes ya creen que octubre, noviembre y diciembre le va a dar algo peor de lo que van a dar a conocer el 5 de diciembre? Seguramente, ¿no?, considerando cómo siguieron evolucionando las variables que tienen que ver con la inflación en principio y también los niveles de actividad económica. Claro. Los datos son aún peores en el cuarto trimestre respecto del tercero, ¿no? Y, bueno, y en este sentido también tomando una pésima combinación entre elevados niveles de inflación y estancamiento económico, estancamiento o caída, ¿no?, a nivel de actividad económica. Está bien, o sea... Los dos aspectos a lo que conducen es a un deterioro de las condiciones de vida generales. Claro. O sea que no es una locura pensar cómo calculan algunos que va a terminar el año con alrededor de un 40% de pobreza en la Argentina. No, digamos, creemos que esos son los valores sobre los que vamos a rondar en ese momento. Claro. Juan Inés, yo buen día. Javier es mi nombre. Te pregunto, ¿cómo se hace la medición? ¿Qué parámetros se toman en cuenta? ¿En cuántos hogares está realizada? ¿Cuánta gente aproximadamente? Bien. Se trata de una encuesta, una encuesta de hogares probabilística, que cuando decimos probabilística quiere decir que tiene la posibilidad de representar el universo de manera en la cual todos los hogares tienen la misma probabilidad de ser posicionados por esa muestra. La muestra se compone por 5.800 hogares de distintos lugares del país y es representativa de los centros urbanos a nivel nacional. En relación a la pobreza y a la medición de la pobreza, lo que se tiene en cuenta en principio son los ingresos de los hogares, ya sean laborales como de otras fuentes, y en segundo lugar la estructura de los hogares. Los ingresos a partir de lo que se definen, las canastas normativas, lo que es la canasta básica y la canasta básica alimentaria, se define una línea de pobreza para un hogar, y si el hogar supera con sus ingresos esa línea no es pobre, si no la supera es pobre. ¿Se cree que esta reunión, lo que pasó el fin de semana, por supuesto que es positivo y es un tema realmente absolutamente preocupante y urgente, pero ¿puede tener el consenso necesario para que tenga frutos positivos justamente? Desconozco eso, yo espero que sí, y en ese sentido yo creo que la convocatoria como se hizo, y que sea una convocatoria plural, contribuye a generar consenso sobre el tema. Después veremos cómo se va desarrollando la dinámica de la mesa, a partir de la introducción de mecanismos y actividades concretas, pero creemos que es positivo que la convocatoria sea realmente amplia como lo fue. Juan Ignacio, mencionábamos también que era una referencia muy fuerte el informe de la UCA en los años, en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se redujo definitivamente la diferencia con la medición oficial? ¿Están más o menos en línea lo que hacen ustedes y lo que hacen INDEC? Sí, 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 son encuestas distintas y en ese sentido cabe esperar que haya ciertas diferencias. Actualmente son distintas en términos de la cobertura y la especificidad de los temas, porque la encuesta de permanente de hogares aborda de manera muy específica y profunda temas, pero particularmente lo que tiene que ver con el empleo y los ingresos de los hogares. La encuesta de la duda social argentina tiene todo un conjunto mucho más amplio de indicadores, que son los que componen los informes que producimos, pero además de esto sí, en relación a esto que te preguntabas, la encuesta de la duda social también tuvo algunas transformaciones y cambios, principalmente en función de la posibilidad de captar un poco mejor o de captar mejor los ingresos, y esto generó algunos, digamos, cambios y aspectos metodológicos que se fueron mejorando, y actualmente si bien no coinciden exactamente los datos, las tendencias son similares, digamos, y además también la brecha entre los datos que tenemos a partir de la encuesta permanente de hogares y los datos que tenemos a partir de la encuesta de la duda social es muy corta. La última, más allá de las cuestiones de coyuntura, de urgencia que se planean por allí, que han trascendido por parte de lo que va a ser el próximo gobierno, alguna tarjeta alimentaria y demás, aquí hay dos cuestiones, lo mencionabas al comienzo, inflación y actividad económica que si no cambian su curso va a ser difícil revertir la tendencia negativa de la pobreza en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, las cuestiones que modifican de manera más estructural lo que es la pobreza por ingresos, ¿no? Digamos, son los factores macro que definen estos niveles de pobreza, los ingresos y los niveles de actividad económica. Es cierto que en este punto lo que cabría preguntarse, ¿no?, o más que lo que cabría preguntarse, a donde cabría apuntar es que esta iniciativa, ¿no?, de esta mesa del tema que tiene que ver con el hambre, ¿no? Es un tema urgente, sumamente crítico, pero que es en términos generales de una solución más sencilla que el otro problema, que es un problema mucho más estructural, ¿no? Porque la Argentina, si nosotros evaluamos qué es lo que sucede, no ya en los últimos años, sino en las últimas décadas, es que tenemos niveles de pobreza que prácticamente siempre superan, se encuentran en torno al 25%, ¿no? O sea, uno de cada cuatro argentinos es pobre. Entonces, este es un tema más estructural y esto requiere de consensos mucho más amplios para poder pensar, ¿no?, en la solución del problema de la inflación y un crecimiento sustentable en el largo plazo. Y acá ya estamos hablando, ¿no?, de cambios como más, mucho más profundos. Claro. A lo mejor es más simple bajar el primer tramo de los niveles de pobreza de este 40 al 25, la pelea de fondo es el 25 para abajo. Exactamente, ¿no? Nosotros seguimos creyendo, que estamos en una situación muy, muy grave, pero podríamos considerar que esto sigue siendo una situación de coyuntura, ¿no? Digamos, estos niveles de pobreza van a tender a ir descendiendo en la medida que estas variables tienen que equilibrarse, pero el tema, por supuesto, es bajar de esos pisos, ¿no? Y ahí sí tenemos un desafío como mucho más serio. Bien. Juan Ignacio, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes.